A un cuarto para las seis Con su taxi, el tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí Tratándose redondear Una manera más fácil lo que quiere es cantar Medio poeta el señor ha escrito alguna canción Y desde un reproductor los pintes son su pasión Y sueña con escenarios Mientras le cambia la luz Del bajo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis Su nombre artistico es Luis Grita la gente al verlo Sobre su espalda un esposo y un hijo que alimenta Pero a Luis no le piden lo que pueda soñar El pelo largo hasta el hombro Eso no se usa ya Pero a Luis no le importa lo que quiere es cantar Luis Su nombre artistico es Luis Luis Grita la gente al verlo Luis 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 Todo romántico es Luis 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 Luchando con el tráfico Y sueña con escenarios Mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo llano El tiempo pasa volando también para el poder Luis Que aún no pierde las ganas de podernos cantar Luis, su nombre artístico es Luis Luis, grita la gente al bello Luis, nodo romántico es Luis, Luis, luchando con el tráfico Luis 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 Luis